En un pueblo de bombón Cerraba a los dulces pandilleros Era de ricas galletas con rejas de calamero En una fiesta de chicles el cherry fue provocado Por un paletón grandote que a todos había insultado Y el cherry de chocolate levantó tantos insultos Y le dio ganca cuartazos que de verlo daba gusto Y el cherry de chocolate recibió muchos aplausos De los chicles invitados que olvidaron pronto el susto En un pueblo de bombón esta historia sucedió En un pueblo de bombón por eso la canto yo Por eso la canto yo Maestra, es para ti Que lo bailes Ay mis amigos que creen que pasó La maestra de la escuela en la clase se cayó Hubieran visto el coraje que le dio Andaba que echaba chispas y a todos los castigo A ver, cosecito, usted que me dio Solamente los zapatos estaba volteado y mi tiempo me dio Se me va una semana de salón Y a ver si cuando regrese con usted más atención A ver, cosecito, usted que me dio Nada más los chaporritos estaba agachado cuando sucedió Se me va una semana de salón Y a ver si cuando regrese con usted más atención Ay mis amigos que creen que pasó La maestra de la escuela en la clase se cayó Hubieran visto el coraje que le dio Andaba que echaba chispas y a todos los castigos A ver, amiguito, usted que me dio Ese hermoso par de piernas tan linda maestra que Dios le dio Se me va un beso entero del salón Y a ver si cuando regrese con usted se le quitan los pisos José Guadalupe, usted que me dio Se la voy a poner fácil mejor El castigo me lo pongo yo Y aquí nos verá Será tu neta Será tu castigo Querida maestra No me pregunten lo que yo le di Estaba de frente y no me lo perdí Y aquí nos veremos Será tu neta Será tu castigo Querida maestra No me pregunten lo que yo le di Estaba de frente y no me lo perdí Abrechou, queremos, gracias, gracias, gracias Gracias, chiquita Gracias Gracias Gracias